Con la alegría propia de la época navideña, la directora regional nordeste del Plan Social de la Presidencia, con asiento en esta ciudad, Mildred Sánchez, visitó las instalaciones del Cuerpo de Bomberos para hacer entrega de las raciones que la entidad destina a instituciones sin fines de lucro. El Plan de la Presidencia estamos haciendo lo que son las entregas de las raciones alimenticias a las instituciones sin fines de lucro, que hicimos llevar un poco de alegría, llevar un poco de armonía de lo que estamos viviendo en esta época de Navidad. Y estamos aquí compartiendo un té, las relaciones y el cariño y el afecto que le tengo a mis hijos, como yo dice, ¿verdad que sí? ¡Es el giro y con la galleta! Estamos con el equipo de los jóvenes, de mi querido amigo Julián Pichardo y de usted a la prensa. Muchísimas gracias por darme este apoyo. Es algo rápido, pero eso es cariño y afecto. En medio del encuentro navideño, la funcionaria explicó que a finales de la semana, en curso, entregará raciones a personas de escasos recursos en diferentes sectores de esta ciudad. La del Plan Social es casa por casa, que la tenemos. Igualmente, como ya estamos haciendo entrega, no son cajas, a las instituciones se le entregan fundas, un poco más llenas, por lo que el contenido del alcohol y el ponche, a ellos no se le entrega ponche. Igualmente, que a la gente discapacitada se le lleva a su casa, un casa por casa, que vamos a hacer el Plan Social de Asistencia Social. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.